Muy buenos días, mis queridos chicos. Dios me los bendiga, qué hermosos que están, que me encanta verlos, bien peinaditos, bien guapos, bien guapas. Vamos a iniciar esta mañana dándole gracias a nuestro Padre Celestial y a nuestra Virgen que nos cuide en esta hermosa mañana que nos ha regalado. Todos vamos en este momento a iniciar nuestra oración y lo vamos a hacer con ese amor que Dios nos da todos los días, porque cada día que nos permite estar con vida es porque él nos ama y él siempre nos cuida en todo momento. Y ese es ese amor que nos demuestra. Espérenme un ratito. Vamos a iniciar. Todos ponemos actitud de oración. Vamos en este momento a conversar con nuestro amado Dios, dándole gracias y lo iniciamos recordando que estamos en el mes de junio, el mes del sagrado corazón de Jesús. Iniciamos nuestra hermosa mañana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta hermosa mañana ofrecemos nuestra oración por las siguientes intenciones. Por la paz y la salud de todas las familias del mundo. Por todos los padres y los padres de familia para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día. Por todos los que se sienten tristes y solos para que la solidaridad de los demás los motive a seguir adelante a pesar de los problemas. Y en esta mañana, Señor, te queremos pedir para que ilumines a cada uno de los estudiantes, para que puedan hacer con excelencia cada trabajo que hacen, porque yo sé que Tú nos honras y nos amas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos decimos Amén. En esta mañana tenemos el tema Ayuda también con la conversación. Una buena palabra, una sonrisa de aliento, un pensamiento constructivo, muchas veces es el punto de partida para aquellos que nos rodean. Si observas tristeza o preocupación, procura ayudar. Si no puedes actuar, habla. Si no puedes hablar, al menos piensa firmemente deseando la felicidad y ésta cumplirá su objetivo. Pero lo importante es ayudar siempre. Dígame que no les ha pasado, que a veces situaciones, dígamelo es algo tan sencillo. Cuando usted va a jugar con alguien y a lo mejor se cayó ese amiguito o primo, un familiar suyo, se cayó. Y usted por querer verlo feliz para que en ese momento... Un ratito, escúchame. En ese momento que se ha caído o se ha lastimado, usted qué le da, una sonrisa, un aliento. ¿Para qué? Para que se anime a seguir. Que solamente fue una caída, fue algo tan pequeñito que puede tener solución al momento que ya empieza a jugar, ya se olvida. Entonces, así mismo tenemos que ser siempre. Darle una sonrisa a esa persona que está triste. Y si un ejemplo, no sabemos qué decirle, aunque sea acompañarlo a esa persona para que se sienta con ese ánimo. Entonces, son momentos en que Dios nos permite poder ayudar a alguien. En esta mañana todos vamos a hacer la oración que nuestro Padre Celestial nos ha regalado. todos decimos, por favor, Padre nuestro... ... Amén. 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 Bueno, mis niños preciosos, vamos a continuar. Voy con la asistencia y de ahí nuestras actividades. Ya, en unos minutos más. Menciono, por favor, estar atentos. Solamente les pido estar atentos para que así usted pueda escuchar y decir presente. Alarcón. Hola. Hola, mis. Alvarado. Presente, mis. Arroyo. Presente, mis. Presente, mis. Veo que está todavía con sueño. Tu voz te lo dice. Ya, vamos a continuar. Bueno, Aspiasu. Presente. Barco, me parece que también la vi, a Barco. Presente. Muy bien. Burgos. Presente. Uy. Cabello. Cabello. Presente, señorita. Muy bien. Cedeño. ¿Dónde está? Chávez. Presente, mis. Muy bien. Cordero. Presente, mis. Oh, gracias. Espinosa. Presente, mis. Gaibor. Presente, mis. González. Presente, mis. Guale. Presente, mis. Muy bien. Guerrero. Presente, mis. Inga Jesslin. Presente, mis. Gracias. Jiménez. Presente, mis. Linda Guariana. Presente, mis. Muy bien. Macías. Presente, mis. Mantilla. 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 Mosquera. Presente, mis. Murillo. Murillo. Todavía no se conecta. Onofre. Todavía no está Onofre. Paredes. Presente. Muy bien. Pérez. Presente, mis. Pico Samanta. Presente, mis. Reyes. Presente. Rodríguez. Rosero. Presente. Perfecto. Serrano. Presente. Tomala. Presente, profesora. Vergara. Yagual. Presente. Zambrano. Presente. Vázquez. Ocampo. Ocampo, Luciana. Saavedra, Saúl. Presente, mis. Lina, Renata. Ahí está. Barahona. Barahona. Yacente. Y Mite. No está Mite. Ok, chicos. Acá está Ocampo, Luciana. Está ingresando. Voy a ponerle aquí atrás. Ya. A ver, chicos. Hoy día vamos con un video. Quiero un video para el que a ustedes les encanta. ¿Verdad? Para verlos motivados. Porque los veo así como... Ya nos toca matemáticas. Por supuesto. Nos toca matemáticas. Lo que corresponde a álgebra. Así mismo, vamos a hacer unos ejercicios. Y no nos toca exámenes de matemáticas. Nos toca. Que no nos toca. Ah, por eso. Por eso, ¿cómo? No, no nos toca. Nos toca es de lengua. Eso es más adelante. Ahí está. Ahí está. Toma. Ahí está. Mande, mi querida niña. Que cuando tenemos clases de los cuentos, puede poner el cuento de Pinocho. El cuento de Pinocho. Interesante. No sé, ya voy a ver cómo me organizo. Si puedo poner algún video. Yo veo si hay tiempo. Por supuesto, lo he de poner. Pero no siempre a Maya. Recuerda que todo tenemos que ver según el cronograma. Si hay tiempo, vemos video. Si hay tiempo, vemos algún cuento. Pero no siempre, mi amor. No siempre puedo por motivo de que ya tú sabes que yo envío todo el cronograma de lo que vamos a trabajar. Quizá puede ser en estos días porque solamente estamos reforzando. Pero ya la semana que viene no se va a poder. Solamente que sea algún tema en plan lector. Bueno, ahí he de colocar algún video, algún cuento, algo dependiendo del tema. Pero ya le digo, no siempre, mi amor. No siempre se puede porque ya todo está en el tiempo. Con tiempo y temas e imágenes o lo que toque. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, en este momento me voy con un video que yo sé que a ustedes les encanta. Para verlos animados. Porque de verdad que yo también quiero verlos bailar. ¿Sí? Vámonos un ratito para que usted se anime. Y de ahí nos vamos con las actividades. Vámonos un ratito para que usted se anime. Yo lo puedo decir en cualquier momento. Debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento. Y congelado. Cuida bien de tu equilibrio. No te vayas tú de lado. Y asegúrate de tu sitio. Cuando oigas congelado. Yo lo puedo decir en cualquier momento. Debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento. Y prepárate ya. Yo me quedo solo un poco. El que llegue ha ganado. Felicito a todo el mundo. Este juego se ha acabado. Yo me quedo solo un poco. El que llegue ha ganado. Felicito a todo el mundo. Que se quede congelado. Felicito a todo el mundo. Que se quede congelado. Felicito a todo el mundo. Que se quede congelado. Felicito a todo el mundo. Felicito a todo el mundo. Felicito a todo el mundo. Muy bien. El que se quede congelado. Muy bien. Ya les digo. Que sean. Muevanse sentaditos. Ahí quiero ver los cuer... Que muevan ese cuerpecito. ¿Ya? Lo importante es... Este sí vio a mi gatito. Por supuesto que lo vi. Ok, mis chicos. En estos momentos vamos a hacer dos actividades. ¿Quién? ¿Yo? Sí, sí, es que se quedó un video, por eso es que se escucha... Muy buenos días. Muy buenos días, Luciana. Sí, mi amor, ya le coloqué el atraso del día de hoy. Sí, mi amor, sí le coloqué. Gracias, Miss. Ya, mi amor. Ok, vamos a iniciar. Recordemos que tenemos, para que yo pueda... Mosquera, por favor, no me ayude aquí. Gracias. Ya. Muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar? Recordemos que nosotros la boquita, en este caso del cocodrilo, tiene que siempre atrapar al más grande. ¿Sí? Y esta boquita que usted ve aquí, o la otra boquita que usted ve acá, que los tiene en sus dedos, Usted tiene que siempre atrapar al más grande. Ñam, se lo come. Y luego tiene que leerlo. Recordemos cómo se debe leer el mayor que y el menor que. Que eso es parte de recordar sus nombres de tal manera que así usted no se va a confundir y va a poder identificar cada sí. ¿Ya? Entonces, voy a pedir en este caso, indicándome si está correcto o no está correcto la ubicación del signo que corresponde en este caso. ¿Ya? Vamos a ver, le voy a preguntar a Paredes. Paredes, cuénteme. Aquí dice 16. Primero verifica que tiene que estar la boca del cocodrilo hacia el lado mayor. Si tú ves que no está, pues entonces, por lo tanto, no vamos. Dice, marca la casilla correcta. Solo voy a marcar la que está correcta. Las demás van a quedar ahí vacías. Muy bien, vamos con Paredes. Cuéntame, Paredes. Tengo 16. Es mayor que 19. ¿Será correcto? Mira cómo está, en este caso, el cocodrilo. Recuerda que tiene que estar hacia el lado donde es mayor. ¿Qué dices, Paredes? ¿Está correcto o no está correcto? Menor. Menor. Muy bien. Quiere decir que ese no corresponde. Muy bien. No. Recuerden que solamente vamos a marcar los que están correctos. Muy bien. Le voy a preguntar a Pico Samanta. Cuénteme, Samanta. Estamos trabajando. Recordemos que esto de aquí deben asignarlo. Veintiocho. 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 Es mayor que veintisiete. Veintisiete. ¿Estará correcto? Sí. Muy bien. Lo vamos a marcar. Como usted desee, puede ponerle un visto. O puede ponerle una x. Es el gusto de cada uno. Solo dice marecar. Nada más. Muy bien Reyes Didier Tengo 19 Es mayor que 12 ¿Está correcto? No ¿Sí? 19 es mayor que 12 ¿19 es mayor que 12? 19 es mayor que 12 Muy bien Y recuerda cómo tiene que estar el signo Mira, recuerda que Tiene que comerse el cocodrilo Al mayor Entonces sí, está correcto Ah, la de arriba está mal Muy bien, perfecto Así, así está muy bien Que estén atentos, perfecto La de arriba no marcamos Porque en este caso El 28 tiene que En este caso El signo tiene que estar Comiendo el 28 Por lo tanto No No debemos marcar Muy bien Seguimos Aquí está correcto Vamos a seguir preguntando Rosero Roger Cuéntenme Tengo el 14 Y tengo el 13 Y en este caso Sería el 14 Es menor que el 13 ¿Está correcto? ¿Está correcto que este signo Se esté comiendo a este número? No Dante Estaba preguntando a la Roger Bueno Dante Recuerda no habilitar el audio No Ya Entonces Roger Me ayudas con la siguiente 25 Es Mayor que 15 Obsérvame Obsérvame Roger Sí Sí Déjenme ver No No te puedo lograr Escuchar mi amor Ya voy a darte un tiempito Para que me Ahí sí Ahí sí Cuéntame 25 25 Es mayor que 15 Sí Sí Correcto Correcto Y también nos damos cuenta Justamente como yo leo Y veo el signo Yo también me doy cuenta Que está Correcto Ya Muy bien Perfecto Seguimos Le voy a preguntar A Matías Lía Cuénteme Matías Lía Tengo el número 18 Que es menor Que el 16 Cuéntame Macías Macías No Menor Pero pregunto ¿Está correcto O está incorrecto? No Está mal No está correcto Ya Entonces perfecto Ahí lo vamos a dejar No lo vamos a tocar Pregunto Linda O Ariana El siguiente ejercicio Dice 12 Es mayor Que 19 ¿Está correcto? Mis Le marco Con la X Con una X Roja El color El color El color que tú quieras Mi estimado Eleazar Me voy a marcar Lo de mi color Favorito Perfecto Linda o Ariana No Linda está correcto A ver Andri Recuerda que tienes Que esperar el turno Dice él Que sí está Correcto Sí Linda o ¿Qué tú dices? Dice el compañero Que sí está correcto ¿Tú qué indicas? No me diría Que no está correcto Ah No está correcto Ah ya Perfecto No está correcto Así es Muy bien Perfecto Vamos a ver Recordemos Que hay que esperar Nuestros turnos Yo sé que a veces Los compañeros No habilitan Pero es por problema A veces de audio Muy bien Vamos con cabello Cabello Tenemos aquí A continuación Como tú quieras marcarlo Puedes ponerle un visto Mi amor También sirve Ya Este cabello Cuénteme Tengo 14 Es menor que 15 Está correcto Este ejercicio Sí Sí Ya Ok Seguimos Chávez Cuénteme Chávez Tengo el 17 Y el 20 En este caso Se lee 17 Es mayor Que 20 No 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 está correcto Perfecto Seguimos Cordero Sofía Cuénteme 18 Y 22 Se lee 18 Es Menor que 22 ¿Estará bien? Sí Sofía Cordero Sí Sí Está correcto Ya Me dice que sí Está correcto Perfecto Espinosa Charlotte Cuénteme 17 y 28 17 Es mayor que 28 ¿Está correcto? No No está correcto Perfecto No lo marco Alvarado Atena Cuénteme Tengo el 12 Y tengo el 10 Dice aquí 12 Es Menor El 12 Es Menor que el 10 ¿De verdad? No No Perfecto Solamente marco Lo que es necesario Muy bien Vamos a ver Ok Vamos a continuar Tenemos aquí ¿En qué está mal querido? Mira el 18 Es menor que el 22 El 18 Es menor que el 22 Ya Ok Seguimos Recordemos que aquí nosotros Estamos haciendo este ejercicio Ahora acá le voy a colocar Una pequeña ayuda Tengo 9 Es menor que 5 Cuando decimos menor Yo le voy a poner aquí Una pequeña ayuda Pero usted no lo va a marcar No lo va a marcar Para que así usted Solamente le coloque El visto O la X Según lo que está haciendo Ya Tenemos aquí 9 Es menor que 5 Le voy a preguntar A Eleazar ¿Está correcto? ¿Lo marco O no lo marco? No lo marco ¿Por qué? No lo marco ¿Por qué? Porque 9 No es menor que 5 Ok Muy bien Perfecto Alarcón Tiago Cuénteme Ahora tengo 12 Que es mayor que 6 Usted no vaya Bueno aquí solamente Lo hago para que usted Lo vaya identificando 12 es mayor que 6 ¿Lo marco o no lo marco? Sí Sí Muy bien Arroyo Jesús Cuénteme Marco o no marco 8 Que es mayor Vamos aquí a hacerles ayudita 8 es mayor que 10 ¿Marco o no marco? ¡Hala! 8 es mayor que 10 ¡Wow! Muy bien Perfecto No lo marco Muy bien Aspia subía 15 Es menor que 11 15 Es menor No mis No mis Ya perfecto Muy bien Me gusta Así que estén atentos Barco mía 3 es mayor que 9 3 es mayor Que 9 Marco o no marco Muy bien No marco Perfecto Seguimos Seguimos Mantilla Cuénteme mantilla 17 Es menor que 12 ¿Será que lo marco? No No lo marco Muy bien Pregunto Inga Jesslin Tengo 18 Que es mayor que 15 Vamos a ver Si es o no Marco o no Marco Es mayor que 15 18 es mayor que 15 No está Guerrero Guerrero Oliver Guerrero Oliver Cuénteme 18 es mayor que 15 Ya mismo le vuelvo a preguntar A Jesslin Ya mismo le vuelvo a preguntar A Inga Jesslin Para que esté lista Cuénteme La maestra La maestra La maestra Ya la respondió No Me respondió Mosquera Mosquera me respondió Guerrero Oliver Cuénteme 18 es mayor que 15 ¿Qué tiene? Sí o no Sí o no 18 es mayor que 15 Sí Ya Entonces yo lo voy a marcar Muy bien Pregunto Inga Jesslin Gracias Jesslin Ahora sí Jesslin 2 es mayor que 13 2 es mayor que 13 ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? El número 2 es mayor que el 13 ¿Qué tú dices? No No es mayor Recuerda El número 2 es un número muy bajito Y el número 3 es muy alto Y te está preguntando Si el número 2 es mayor que el 3 Entonces no lo es Perfecto Muy bien No me muestren todavía Voy a contar 1 hasta 10 Y luego continuamos No me muestren 1 2 3 4 5 6 7 8 Charlotte ¿Ya copiaste? 9 Perfecto Y 10 Mia Barco ¿También ya copió? Mia Barco ¿Sí? Sí Ya listo Perfecto Es que yo quiero saber para continuar Ok Listo Continuamos en el siguiente Y luego algún dictado Chicos Luego algún dictado Así mismo como ayer Lo hacen en su cuaderno Por favor Lo hacemos en el cuaderno El dictado Pero en este momento Nos vamos a este ejercicio Que así mismo Es sumamente sencillo Y fácil Voy a preguntarle Esto ya lo hicimos un día Claro Pero ahora lo vamos a hacer Con otras cantidades Exacto Ya lo hemos hecho Ahora lo vamos a hacer Con otras cantidades ¿Ya? Pregunto Pérez Tenemos aquí Recordemos El color azul Equivale a 1 Y el color rojo Equivale a 10 Pregunto Querida Pérez Y me ayuda Pérez Con Ivana Pérez E Ivana Las dos personas Me van a ayudar A ver Pérez Tengo el número 96 Recordemos que el número 6 Es unidad Y cuando hablamos de unidad Estamos diciendo claramente Que va de uno en uno ¿Cuántos círculos azules Voy a pintar? 6 Muy bien Perfecto 6 círculos Usted lo pinta Del color que corresponda Celeste o azul ¿Ya? 1 2 3 4 5 Y 6 Rodríguez Ivana Tengo el En este caso El número 96 Ya pinté el 6 Que es unidad El número 9 En decena Cuéntame ¿Cuántos rojos Voy a pintar? Rodríguez 6 Porque son En este caso Son Mira lo que Para que tú tengas La idea Pinté 6 Circulitos Ya están 6 Circulitos Porque van de uno en uno Porque es de color azul Pero en cambio En el rojo Voy a ir de 10 En 10 Porque eso equivale Yo te pregunto ¿Qué número Está en la decena? Míralo ¿Qué número Está en la decena? ¿Qué número Está en la decena? 6 El número En la decena Esta de aquí Es la unidad Mi amor El de la decena ¿Qué número Está en la decena? Mira Te lo estoy Marcando Mija ¿Qué número Es? El 9 Y recuerda Que en la decena Va de 10 En 10 Entonces quiere decir Que cuántos círculos Voy a poner aquí ¿Cuántos círculos? ¿Cuántos? 9 9 8 9 8 9 Muy bien Ivana Vamos con Serrano Y vamos Con Tomalá A ver Serrano Y tómala Tenemos el número 78 Serrano ¿Cuántos círculos Azules Voy a pintar? Porque recuerda La unidad ¿Cuál es? ¿El 8 O el 7? El 8 El 8 Entonces quiere decir Que cuántos círculos Voy a pintar 8 8 Muy bien Mientras tanto Usted vaya haciendo